Los estudiantes decidieron tomar la medida ante lo que consideran falta de respuesta por parte de las autoridades de UTU. No tenemos baños, no tenemos agua, no tenemos limpieza, las aberturas están rotas porque en los salones donde faltan vidrios se entra toda el agua, se entra el aire. Las ventanas que cierran se nos filtra el aire también porque no cierran del todo bien, ya son ventanas viejas. Nos faltan puertas en los salones, se nos gotean los salones. Si bien hace un mes ante una medida similar tomada por los docentes, el Consejo de Educación Técnico Profesional prometió una solución. En los hechos todo sigue igual y se agudiza con los fríos. Situaciones edilicias críticas en este momento son la electricidad de la escuela, todo el sistema eléctrico de la escuela y la sanitaria. Y eso deviene también en la situación higiénica. Por supuesto que hay alumnos que están en horario de clase que no pueden salir al baño, a ir a un gabinete higiénico. Tienen que estar conteniéndose eso, genera también problemas, genera alguna infección urinaria también en algún alumno. Puede haber un par de casos que se dieron. Y por otra parte que los alumnos del ciclo básico que son menores tienen que cruzar la ruta 1 en situaciones que no son las adecuadas. Una ruta muy transitada en el Uruguay para poder ir a un shopping que les presta el baño, pero que tampoco pueden ir todos los alumnos. Estamos hablando de que son 800 alumnos en la escuela, 800 alumnos haciendo uso del baño del shopping. No es lo adecuado. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.